hola hola cómo están aquí les comparto un nuevo proyecto que hice se acuerdan de estas manzanitas que sacaron el verano pasado hay en verdes doradas blancas yo agarré esta rojita para mi próximo proyecto también encontré este container de san valentín muy bonito me gusta porque son grandes como para guardar varias cositas ahí adentro y decidí decorar la tapita como ven ya lo he hecho anteriormente este va a ser un estilo de snow white hay la cenicienta la mermen y la tinkerbell luego viene la mermen no se preocupen decidí colocar la manzanita con la snow white en la tapa con un poquito de decoración del fast and final van a utilizar esta pintura acrílica una pipa para cake glitter por supuesto y el fast and final yo tenía este container con un poquito que me quedó de anterior pero se secó todo así que lo tiré todo y lo lavé vamos a utilizar un fast and final fresco nuevo y hacer una nueva masa calculen más o menos una cantidad moderada para que no les quede mucho y no se les seque como a mí me quedó un poquito en realidad y le colocan la pintura acrílica lo mezclan bien para que sea una masa homogénea miren queda justo con el color de la del vestido de snow white así que lo mezclan bien y ya queda lista lista para utilizar yo comencé a hacer las florecillas o los las decoraciones para colocar la manzanita y la snow white miren qué bonito que queda no complete todo el y toda la tapa solo la parte del medio dejando un borde para que puedan abrir y cerrar con facilidad no es muy pesada la decoración entonces no que no es que se vaya a hundir ni nada por el estilo nos colocan la manzana y se va a quedar ahí cuando se seque se acuerdan de este glitter del año nuevo voy a utilizar un poquito porque como es amarillo le queda perfecto para la decoración le da unos unos brillos amarillitos bonitos también encontré esto al 50% estos ribones no sé cómo le llaman en su país en el hobby lobby miren qué bonito quedó le da un toque más de princesa verdad espero les haya gustado yo vendo estos containers por eso que los decoro así hay personas que les encanta y eso me hace feliz cuídense mucho nos vemos en un próximo tutorial bye bye